¿El número atómico y el número másico te suenan a chino mandarino? ¿Sí? Si cambias de canal vas a perder una oportunidad única para aprender qué son y para qué sirven. Y todo ello en menos de 5 minutos. Así que... ¡vamos a ello! Dado un elemento cualquiera, llamémosle X, su número atómico vendrá representado con la letra Z. Este número indica el número de protones que un átomo tiene en su núcleo. La letra A representa el número másico e indica el número de partículas subatómicas que hay en el núcleo, es decir, el número de protones y neutrones. Como los átomos son eléctricamente neutros, ya que tienen el mismo número de partículas positivas que negativas, el número atómico también indicará el número de electrones de un elemento químico. Al ser Z igual al número de protones de un átomo, podemos afirmar que el número másico es igual al número atómico más el número de neutrones. Veamos un ejemplo, el caso del sodio 2311. 11 es el número atómico del sodio. Eso quiere decir que tiene 11 protones y, por consiguiente, 11 electrones. Para calcular su número de neutrones, tendremos que restar su número másico, 23, menos sus 11 protones. Pausa este vídeo e intenta obtener el número de partículas subatómicas del azufre 3216. 16 es el número atómico del azufre, por lo que tendrá 16 protones y 16 electrones. Obtendremos su número de neutrones, restando su número másico, 32, menos el número de protones, 16. Como ahora has podido comprobar, el número atómico y el número másico ya no tienen secretos para ti. Recuerda que el número atómico se representa con la letra Z e indica el número de protones que hay en el núcleo. Como el átomo es eléctricamente neutro, también indicará el número de electrones que hay en la corteza. Por otro lado, el número másico se representa con la letra A e indica el número de partículas subatómicas que hay en el núcleo. Es decir, el número de protones más neutrones. Espero que este vídeo te haya ayudado. Nos vemos en el próximo. ¡Que la química te acompañe!